Ha lucido muy sencillo, muy tranquilo desde anoche que ha llegado hasta hoy, ¿no es cierto? Exacto. Tan discreto como la ropa que se enfundó Cristian Cueva para venir a... Que llega mañana. A mañana. Mañana llega, por la mañana, Cristian Cueva junto a Miguel Araujo y Sergio Peña, Miguel Trauco también. Y a las seis de la tarde llega hoy Eison Flores junto a Alexander Callens. Eison Flores también llega. Ahí están las imágenes de la Padula. Ahí está, buena imagen. Está con un gabán color camello, ¿no es cierto? Sale bastante sereno, tranquilo. Al lado está Chiqui. Chiqui, bravo. Que es el hombre que... Es el dueño del aeropuerto. Claro, que lo recoge. De la embajada y todo. Y está también ahí... ¿Ese es el jefe de prensa de la selección, no? Sí, sí. ¿Es Nicolás Reyes? Está bien, muy bien. ¿Y qué? Le pusieron su mascarilla de Perú, ¿no? ¿Y de cuándo acá Nicolás Reyes va a recoger a los jugadores? La verdad que no recuerdo que haya ido a recoger a Cristian Cueva o a Luis Adíncula, ¿no? Ah, ya, no. O sea, la... La padulizado. Lo que pasa es que es un tema, entiendo para algunos en la federación, este caso... Trascendental, ¿no? Ya. De tema imagen, me imagino. Sí, sí, sí. La verdad es que han vendido bastante con el tema de la padula. Y anoche hemos visto, pues, todo el despliegue de... ¡Ahí está el saludo! La sonrisa franca, sincera, profunda. Le sale del alma. El blanco de su sonrisa. En el blanco de su sonrisa se refleja uno de los colores de nuestra bandera. Él llegó con una mascarilla blanca, pero entiendo yo que la gente de la federación, cuando ya estaban en emigraciones, le entregaron la mascarilla y le entregaron también un recuerdo, un banderín pequeño de la federación peruana de fútbol. Se le nota, se le nota, se le nota sincero al muchacho, ¿no? ¡Ah, ya! ¡A sonrisa sincera! ¡Ya lo convenció! De sonrisa sincera, es verdad, se le nota... ¿Sabes qué me gustó? ¿Sabes qué cosa me gustó? Yo esperaba que llegue con sus audífonos y que no salude. Yo esperaba. Muchos jugadores a veces cuando salen de la videna o salían para el aeropuerto, se ponen los audífonos. ¿Cuánta gente se queda cuatro horas para que le hagas así? Y estás con los audífonos y cierras la cortina. No sean abusivos. La gente como un adiós, un niño es feliz. ¿Te gusta la sonrisa de... Pero escucha, el hombre se le ve bien, se le ve sincero. Ahí está, ahí está, ahí está todo su caramelo. Saludó a todo el mundo. Todo su caramelo, mira. Saludó a todo... Se ha afeitado, ¿eh? Escúchame, se ha afeitado, ¿eh? Se ha afeitado, está así caladito, ¿eh? ¿Qué, tenía barba? Está así caladito, lo vi, me pareció... No, sí usaba, usaba, ¿no? Claro, claro que sí. Mirá, lo ponen, lo acerca la foto, mira. Sí, 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 sí. Mira. Ahí está. Ahora, escúchame, la firme, la firme, si acá llega, saca el primer pie del auto que lo lleva del aeropuerto al hotel y se encuentra, ya es Luca, ya es Luca, dice que en su barrio allá, sale... Nadie lo saluda. Claro, pero para él es una locura, ¿no? Claro. El hecho de llegar acá y que haya gente en el aeropuerto esperándolo, en el camino, llegando a la concentración... ¡Las cámaras! Las cámaras. Y eso que no es nada. Todavía. Ahora que empiece lo bueno... Claro. ¿No? Ahora que, bueno, que entrene hoy entrenó, me imagino que declaró, no declaró hoy día. Está entrenando, está terminando el entrenador. No declaró todavía, ¿no? Todavía no declaró, pero qué bueno, qué bueno porque que lo hayan recibido bien es importante, ¿no? Falta que llegue Farfán y Paolo. ¿Por qué? ¿Paolo? Pero Paolo... ¿A saludarlo? Farfán está acá, pero lo van a saludar. Pero sería bueno que vayan a saludarlo, ¿no? Claro, que lo vayan a saludar. ¿Cómo que para qué? Sí, sí, sí. No son los dos referentes y sería un espaldarazo bueno para él. Jefferson dijo que iba a ir a saludarlo. Claro, sería bueno. Eso es lo que dijo Jefferson. No, no, los dos han declarado lo mismo, ¿no? O sea, Farfán ha declarado que le sea suerte y Paolo ha dicho que viene a sumar y que está contento por él y por Raúl Ruiz Díaz, que hay que apoyarlos y todo lo demás. Sí, claro. Al fin y al cabo, tú sabes que a la hora que a las seis de la tarde del viernes, cuando suena el pitazo, todo el mundo se pone la camiseta, hasta nuestro productor va a querer que la padula y todo lo demás. Pero la primera impresión de la padula con el grupo ha sido muy buena. Ha sido bastante buena. La padula ha entrado bien al grupo, sencillo y tranquilo, motivado y con compañerismo. Es un poco lo que han dicho. Compañerismo. Han traído una nueva cámara, ¿no? Han traído una nueva cámara. ¿Han traído una nueva cámara? ¿Se escapa del cine? Escúchame. Hay más chipinidos, ha venido más chipinidos a saludar. Pero, a ver, hoy comienza esto con el primer contacto, ¿no es cierto? La era de la padula. Puchungo, ¿cómo es cuando tu primera salida? ¿Tú llegas de Boise a Universitario? ¿En la noche? ¿Cuál salida? No, no, no. ¿Tú llegas de Boise a Universitario? Sí. ¿No es cierto? ¿Te causa alguna sensación esa poder llegar a un nuevo equipo? Nervios, ansiedad. ¿O tu primer equipo en el extranjero? La primera situación era la selección, ¿no? Con 18 años, llegar y encontrar a Uribe, a Franco, nervios, definitivamente muchos nervios y ansiedad, ¿no? De querer jugar, de querer estar para que te vean, que juegas, ¿no? Porque por ahí también te dicen, ah, este juega bien su equipo, pero acá queremos verlo. Yo creo que lo de él ha sentido también, esa primera impresión de los jugadores con él debe haber sido importante. O sea, ese primer entrenamiento que tiene el jugador que se incorpora a una selección, uno se quiere mostrar, de todas maneras. Y el ingreso. Así sea en el nuevo partido, en el toque. No, en la ruedita, claro. En el toque. Y cómo habrá sido el ingreso al camerino, porque normalmente tú entras y todos los jugadores tienen su sitio ya separado, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo habrá sido? Porque a veces llegas, en mi caso, llegué a cambiarme a un sitio, por favor, arrímate que es Amor Lujero. Y arranque. Acá, re Muñoz. Claro, nadie del comando técnico te dice por aquí, nadie. Claro, están diciendo, no, pues tú llegas, porque llegué temprano y te fueron arrimando, arrimando hasta que dijeron, ahí sí puedes. Entonces, imagino con la Padua ya haber tenido su camiseta. Claro. Sin número. No, no, dice que buscaron, dice que buscaron así, nueve. Y Borre sacan un... El día miércoles tiene que enviar la Federación Peruana de Fútbol la numeración a Comebol. ¿Y qué dato tienes? Que es la nueve. ¿Y va a arrancar? Y la once se mantiene con Ruiz Díaz. ¿Y arranca o no? No, arranca Ruiz Díaz y yo sigo firme en él. A ver, a ver, a ver, a ver. Arranca Ruiz Díaz. La verdad está veleando. Perdón, perdón, perdón. La verdad está veleando, Gustavo. Gustavo está confirmando, Gustavo está confirmando que la nueve del viernes, esté o no en la cancha, es de la Padula. Hasta ahora lo que ha dicho. Y que va a arrancar, y que no arranca, dijo. No, no arranca, arranca Ruiz Díaz. Arranca Ruiz Díaz en Santiago. Él son flores por izquierda. Carrillo por derecha. Ahora, a ver, pero ¿por qué escucho ese énfasis cuando dices y arranca Raúl Ruiz Díaz? Porque la gente, o sea, yo entiendo la emoción, pero la Padula seguramente puede arrancar, tal vez, entre Argentina o ingrese por Ruiz Díaz o con Ruiz Díaz en ataque ante Chile. Pero yo, la información que tengo es que Ruiz Díaz arranca y que la Padula va a ingresar. Igual, el miércoles hay partido de práctica, el partido de práctica definitorio para que Gareca arme once en la Videna. Este miércoles. Ha sucedido en alguna ocasión, Gustavo, tú que eres más acucioso para eso. Yo a veces, nomás, no olvido las cosas. En que Gareca haya parado un equipo el último día de entrenamiento y haya puesto otro equipo al día siguiente ya en el juego. Sí, sí. Se ha pasado, sí. Incluso el mismo día los partidos, el partido era a las tres, entrenaban a las de ocho o a diez y cambiaba. Pasó mucho... Ah, pero ese último entrenamiento del día está considerado como el último. Eso pasó, por ejemplo, en el partido en Wellington ante Nueva Zelanda y ante Argentina en la Bombonera. Eso pasó ahí, en esos dos partidos. Ya. Cambió. Y mira, me estás, está mencionando Puchungo, Gustavo, dos partidos que eran, no le voy a denominar bisagra, pero eran puntos de quiebre, ¿no? Porque en Buenos Aires, o sea, yo no recuerdo un partido de tanta tensión para la selección como el partido que se juega en Buenos Aires contra Argentina. En la Bombonera. En la Bombonera. Porque ese era el partido y Perú tenía que arrancar por lo menos un empate, lo consiguió y vino acá para jugar con Colombia ya... Yo siempre me acuerdo de un partido... Armadito. Y que es clave, por eso siento que Gareca no va a cambiar su convicción o respaldo al jugador. Porque el Perú y la Marca del Mundial, todo el mundo pedía a Paolo. Paolo seguramente hoy, después de ya haber pasado todo lo que vimos, tenía que haber arrancado ese partido. Pero Gareca consideraba que Paolo no estaba bien o era que se había perdido la parte más importante de esa última etapa de la clasificación y que no debía arrancar. Y arrancó Jefferson Farfán de 9. ¿Pero por qué? Pero era otra realidad, en realidad. Claro, a lo que voy, el pacto de fútbol. Era diferente, este muchacho viene jugando ahorita. Lo había hecho jugar ante Arabia Saudita, en Suiza. Sí, pero no venía con el ritmo, no venía con el ritmo, es lo diferente de este muchacho que viene jugando seguido. Pero a lo que voy es el tema de las decisiones de Gareca, siempre por encima para cuidar el grupo, la convicción que él tiene. Pero yo creo que ahorita necesitamos, definitivamente necesitamos este resultado. Necesitamos este resultado y yo no sé si se quede pegado al tema de apoyarlo a Raúl. Le puede hablar a Raúl, le puede decir, tú eres mi titular, ahora va a arrancar el... Raúl no tiene el peso para exigir nada, ¿no? O sea, lo va a conversar definitivamente. Si arranca la padula, va a perder confianza en ti, Gustavito. Yo confío en ti. Si arranca la padula, el miércoles lo vamos a saber porque la práctica es el miércoles. Lo vamos a saber. Pero hasta ahora, mañana llega Raúl Ruiz Díaz. Te disculpa con la padula. Te disculpa con la padula. Si arranca la padula, te disculpa con la padula. No disculpa. A ver, un saludo para Mifle Ahmad. ¿Quién? Mifle Ahmad. Ah, está. Gran abrazo. Gran abrazo. Mifle. Voy a hacer la pregunta para que Gustavo Peralta la responda después del... Ya viene el 11 de la U, ¿ah? Ya viene el 11 de la U. No voy a dar eso. Para que... Cosa... Le voy a hacer una pregunta a Gustavo porque tiene contacto, conversación con varios de los jugadores de la selección y la pregunta es la siguiente, ¿no? Si es que en algún momento algún jugador, sin mencionar por supuesto, por A o B motivo, por haberlo sacado de la titularidad o por otra razón, ha hablado algo distinto de Gareca, para no decir que ha hablado en contra, que lo ha incomodado. Porque tú acabas de decir que Gareca se cuida mucho del grupo, ¿no? Trata de mantener la armonía basado, supongo, en esos elementos que tienen que ver con la reciprocidad, justo de lo que hablaba Tati cuando terminábamos el programa de PBO Radio. Vamos a ir a una pausa para seguir contigo y con todo en un momento bastante extraño, no solamente para Perú, sino también para Chile, por esta situación de la pandemia que está globalizada y que genera una serie de incertidumbres para cada una de las elecciones. Lo que ha pasado con Chile, lo que pasa con Perú, lo que sucedió en las primeras fechas, no contamos con Oreja Flores. Y aquí le dijimos, no hay problema, no se preocupen, Oreja viene sí o sí a jugar por la selección. Yo le hice una pregunta a Gustavo Peralta, ¿qué tanto protege al grupo y qué tanto se cuida que no hayan comentarios contra Gareca el propio entrenador? Sí, totalmente. Y es más, hay que decir, la información viene, llega, Ricardo Gareca va a esperar que el grupo esté completo al 100%, con todas las llegadas, dichos de paso a las 6 debieron haber llegado la mayoría en la MLS, vuelos retrasados de Estados Unidos a las 10 de la noche, y ahí en ese vuelo llega Flores, y a las 10 de la noche llega Raúl Ruiz Díaz. Y mañana cuando se complete con lo de Europa, Ricardo Gareca hará una charla que tiene acostumbrada con todos y hablará exactamente sobre la inclusión de Gianluca a la Padula, a quien se le dará la bienvenida de manera formal con el grupo y con todos. Entiendo que ya hay una conversación con algunos, una buena onda, la gente está que se pasa algunos videos por redes sociales, no alimenten ese morbo porque no lo va a ayudar para nada al jugador ni para la selección. Estoy viendo muchas cosas por ahí en redes sociales. ¿Cómo qué? ¿A lo que no lo han saludado? ¿Qué dicen? Se van inventando cosas que no son, pero bueno. Pero una imagen vale más que mil palabras, por favor. No, 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 solo una cosa, no se cree en otro Benavente, porque si no va a ser un problema para la Padula y para la selección. ¿Pero por qué Benavente? ¿Qué hizo? No hizo nada malo. A Benavente se le inventaron tantas cosas que al final esto, o sea, esa mófera lo complicó. ¿Qué se le inventó? ¿Benavente venía del aeropuerto a Viden, o no? Se le quiso victimizar a Benavente y eso le terminó pasando factura. Pero perdón, pero perdón, acá te veo. ¿Quiere que la Padula sea en una posición extraña? Están peleando ustedes, a mí no me metas, Gustavito. Están peleando ustedes. ¿Qué cosas se le inventó? Lo que pasa es que el muchacho, ordenadito, con formación del Real... ¿Y por eso tiene que jugar? No, 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 pero con formación del Real Madrid. Un futbolista que ha terminado su formación, su ciclo de formación, el Real Madrid, y que no haya sido considerado como debió de ser considerado, desde mi punto de vista, Cristian Benavente, me parece... Bueno, cada vez que jugó no rindió. Simple como eso. ¿Dónde lo pusieron? Los números son fríos. ¿Dónde lo pusieron? Bueno, no aprovechó, no aprovechó. Esa imagen cuando Farfán le quita la pelota y no se la pasa, ¿eso también es casualidad? No es chocolatero. Ah, no es chocolatero, ¿no? Ah, no es chocolatero. Entonces, hay cosas que han pasado y que no deben de volver a suceder, pero hay que aprender de eso. Y la gente lo quería. Creo que era el más aplaudido, creo, ¿no? El más aplaudido. Sí, o sea... Salía a calentar y parecía que salía a calentar. El tipo era el primero en el salón, pero llegaba temprano. Escucha la fulera, el arranque te dice, sí, pero... Es lo que te está... Es la tonada, la tonada de Gustavo. Gol de Bois. ¡Vamos! Gol de Bois. Gol de Bois. ¡Vamos! A ver, minutos. ¡Vamos! Más pudiendo que nunca. 23. Viagra. Gol de Viagra. ¿Cuál guard no hay bar? Gol de Viagra. Gol de Viagra. Gol de Viagra. Estamos sin penco encima. Gol de Viagra. Gol de Viagra. Gol de Viagra. Gol de Viagra. Con cinco goles y terminó todo el Viagra. ¡Se paró el Bois! ¡Hoy día toca! ¡Vamos, Bois! ¡Se paró el Bois! ¡Tres puntos para Bois! ¡Hoy día toca! ¡Claro que sí! ¡Vamos, Viagra! ¡Cosa que a nadie le interesa! ¡No, no! ¡Pito fina! ¡No le cae a la media hora! ¡No le cae a la media hora! ¡No le cae a la media hora! ¡Se mete por risca! ¡Uy! ¡Una sola! ¿Está jugando Juventus o el Bois? ¡A ver, recibe la pelota! ¡Y la siete! ¡Y la siete! ¡Se mete del medio a la izquierda! ¡Oh, sí! ¡O sea, para la salida del área del medio a la izquierda! ¡Para ti, Patricio Nojosa! ¡Y como le viene la pelota, le pega de izquierda, arriba alto al primer palo! ¡Buen gol! ¿Para quién el gol? Para el productor, Patio Nojosa, que para queriendo que el Bois baje y pierda. Después le va a mandar su foto, el pelado. Bueno, lo ha salvado la campana a Gustavo, que estaba en un aprieto. ¡No! ¿Cómo que no? Imagínate que no vi ni el gol por mirar esta discusión, estaba bonita. Ni canchita, y me lo pedí el gol. Claramente, Benavente no es Schuller, pero me hace recordar como cuando Schuller bajaba del bus con un libro y la gente, muchos periodistas decían, ¡guau, qué tan profesional! Y decían que tenía que jugar porque bajaba con un libro todo el bus. Schuller. ¡No, pues! Ahí había otra cosa detrás, pues, por favor. ¿Qué? No, no hay penal. No hay penal, no hay penal. Había otra cosa detrás ahí, pues. No, pero... Yo también bajaba con mi trome y nadie dijo eso. Yo te... Yo bajaba con mi trome. Yo te digo, y en esto yo voy a persistir. El solo hecho que Cristian Benavente haya terminado su formación en Real Madrid, porque el jugador que no está en la pomada, el club lo arrima. O sea, a los 17 años, Benavente, si no figuraba, si no pintaba, lo abre. Sí. Y él ha terminado su formación en Real Madrid. Ahora, su carrera está en debacle, ¿no? Claro que sí. Hay que decirlo. Y de repente lo han traumado. Está picada, como se dice. De repente lo han traumado. ¿Qué? ¿La selección tiene la culpa de eso? No sé, pero ahí... No, pues... ¿Ves? Pero es que el tono de vos no es ir acostumbrado por Gustavo. No, pues, o sea... ¿A quién te ha opacado? ¿A quién ha opacado Benavente? Lo hicieron mejor y punto. ¿Tú te acuerdas el partido Perú con Argentina? Yo lo recuerdo perfectamente. Sí, sí, sí. Comienza frente a Argentina. Juega por banda derecha por oriente. Sí. Toma la pelota. Metía diagonales. Se va por el borde. Toca el esférico y va. Y nunca se la devolvieron. Y terminó con los brazos abiertos. Y un tipo que viene de jugar, no en primera profesional, sino del toque en primera, del desmarque, de buscar la posición, era notorio que él tenía que jugar para la selección. Pero habían jugadores que no se la devolvían. Y eso es verdad. Para mí la cosa es simple. Por ejemplo, Christopher González, sin ser seguramente un tipo tan brillante, porque para muchos no es, cada vez que entra, Gareca queda conforme con lo que muestra. Es cumplidor. Es cumplidor. Con lo que muestra. Es cumplidor. Esa es la diferencia entre Benavente y Christopher González, por ejemplo. Porque a Gareca siente que Christopher González le hace el trabajo táctico. Es polifuncional, se acomoda volante en primera línea. En línea, de enganche, de extremo, cosa que no hace Benavente. ¿Te vas a atrever a decir que Benavente no está tácticamente... No lo cumple a la perfección. Benavente se maneja mejor detrás del punta. Y en la selección no tiene espacio ahí. No tiene espacio. ¿Y el espacio de quién era? De Cueva. Ah, de Cueva. Y el sector izquierdo ya quedó claro de que es de Edison Flores. Edison Flores es el dueño del sector izquierdo. Cada vez que entra Christopher González, por él, porque es el hombre natural que lo reemplaza, cumple. Y yo digo, si siguen con estos videos, van a hacer de la Padula un Benavente nuevo. ¿Pero por qué? Porque quieren alimentar eso. ¿Pero qué tiene ese video? Cuéntame, porque la gente no sabe. Corzo, me parece que cuando dice eso, una palabrita, y vamos a pasar el video al productor para que lo vea, no se lo dice a la Padula, se lo dice al jefe de prensa que está cabras a todos. Es lo que yo creo. A por Patín. Pero ya comienzan a inventar cosas, de verdad. Comienzan a inventar cosas que no son reales. Porque estaba mirando, no sé, Carrillo estaba mirando para el otro lado y pasó la Padula por atrás de él. Lo arrochó, lo arrochó. Lo arrochó, no lo saludó. Y no sabe si en el camerín ya lo saludó, lo abrazó, le dio la bienvenida. No sabemos. Eso sí es verdad. No hay que crearle una mala atmósfera. Pero por lo menos entró bien. ¿Ya te puede sacar la casaca o todavía? ¿Ya te puede sacar la casaca o todavía? Vamos ganando. No, no, pero ¿cómo está la temperatura por ese lado? A sumar, la gente es una sauna adentro, no se preocupe. Así me queda hasta que termine, no me muevo de acá. Uy, penal. Sí, clarísimo. Clarísimo. La bola se está yendo afuera de la cancha. Vayan al bar, pues vayan al bar. Clarísimo, clarísimo. Ya a penal, ya a penal. Pare el partido y retrocede para que hagan penal. Que ha agrandado, que ha agrandado. Que ha agrandado. ¿Cuánto va? No, no es Diego Aro. A Diego Aro dice que lo amenazaron. No es Diego Aro. No, no, por supuesto. Carrillo está arbitrando, ¿no? Aro estuvo en el partido de Alianza. A su madre de Carrillo. Pero me ha llegado un documento. Aro del partido con municipal. Ha hecho una denuncia. Ha hecho una denuncia por si acaso. Pero bueno, dejemos la denuncia para después. No haya más. Yo quería preguntar qué cosa es lo de la alimentación de la padula. Porque viene con una alimentación diferente. ¿Qué cosas le dan cuando llega? Bueno, la selección, lo que come siempre en las concentraciones son el tema del puré, del pescado frito. Gareca siempre pide que sea mucho pescado frito con bonillo. ¿Con bonillo o con bonito? No, con bonillo. El preparador físico pide que haya mucho. ¿Sabe de las cábalas de Gareca allá? Ya le deben haber dicho, ¿no? ¿Qué? Nada de verde. Ah, nada de verde. Ah, no. ¿De qué color vino? Con los camellos. Claro. ¿Qué más, qué más? ¿Cuál otra? Puré, pastas, este... Bueno, en este caso mucho pescado. Marc Anthony, Marc Anthony. Y pude la plancha. No hay más. Ah, entonces... Y mucha ensalada y... Porque ahí si le metes mucho condimento no te ha acostumbrado, ¿no? El hombre de primera vez. Prohibido Marc Anthony, dice, ¿no? Ah, tampoco se escucha mal. Dice que no le gusta Marc Anthony. Ah, no le vacía. Sí, sí, sí. Dice que... Parece que un... ¿Cómo es la historia de Marc Anthony, Gustavo? El tema... Lo que pasa es que cuando estaba en universitario, había un concierto en el Estadio Monumental. Y entrenaba la U en la cancha auxiliar. Y en la cancha donde se veía la práctica afuera, desde las rejitas. Sí, sí, claro. Los muros. Y bueno, empezó a tocar Marc Anthony y no le gustaba. Gareca ya venía de hace tiempo. Paró la práctica y se fue. Terminó la práctica. No podía soportar escucharlo a Marc Anthony. Bueno, el fin de semana perdió la U, ¿no? Ah, no te creo. Ah, sumanísima. El flaco ni que se cruce por acá. Por si acaso, si es que hay un vuelo privado que tenga Marc Anthony, no puede ir por... Lo de la novia y lo del color verde también es verdad, ¿no? Ya. Lo del color verde también se sabe. Detesta. Chimpunes verde no se puede. No, no, no. Ningún jugador de selección lo usa. Ni camiseta de arquero, ¿no? Porque tú sabes que... La camiseta de arquero tampoco. Había, tapaba casi. Claro, antes se salió el verde de la... Ah, mira. Ah, el recontra es completito. 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 Gol de Melgar, empata Melgar. No, no, no pongan la cara de Puchungo, por favor. No pongan la cara de Puchungo. No pongan la cara de Puchungo. ¿Quién ha empatado? ¿El mexicano? Parece que el mexicano se queda... Sí, el chavo. El chavo el ocho ha hecho el gol. Vamos a ver. Bueno, uno a uno. Empata Melgar. Tranquilo, Puchungo. Ah, suma. Ya cambiaron el programa, ya. Ya cambiaron. Puede ser. Puentes ha hecho el gol, ¿no? Puentes. Paolo Fuentes. Sí, tranquilo. Ah, bien hecho que lo sacaron de la selección a Fuentes, ¿no? Está bien, bien hecho. Lo sacaron de la selección. Bien hecho. Ahora se va. Bueno, tranquilo, tranquilo. Mira, has empezado ganando. Tranquilo, Puchungo. No hay que estropear la noche, por favor. Sigamos acá. No te distraigas. Bueno. En un rato más voy a dar una información sobre Alejandro Jóver. Alejandro Jóver. Ok. Atención. ¿Lo están pidiendo? ¿Se lo quieren llevar? No, es otra cosa. Uy, es otra cosa. No, sentado. ¿Lo van a sentar? No, no, no es otra cosa. Es otra cosa. A ver, quiero confirmar algunas cositas y un ratito ya damos la respuesta. Ok, ya, listo, perfecto. Hablando de la selección, Puchungo, y hablando de los partidos que Perú ha podido jugar. Juega con Paraguay. La línea defensiva fue la misma en los dos encuentros. Al vínculo y Trauco, Ramos con, perdón, Zambrano con Abram. Ok, ahora va a tener que ser modificada. Algunos dicen que Corzo habría alguna posibilidad de que juegue Corzo porque el rendimiento de Alvíncula no está en el nivel esperado. Y Zambrano no va a estar. La mayoría dice que el que reemplaza a Zambrano es Miguel Araujo. Está desconcentrado, está desconcentrado. No, 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 estoy escuchando, por favor, apaga el televisor, compadre, estoy escuchando. Mitad de cancha, los tres se mantienen, Tapia, Yotún y Aquino. Hubo cambio del primer al segundo partido, jugó Carrillo, Carrillo-Cueva. El siguiente Cueva entró en el segundo tiempo. En el siguiente fue Carrillo-Canchita y arriba jugó Rui Díaz. No, Farfán en el plazo de Raúl Rui Díaz. Y con Brasil se jugó mejor que ante Paraguay. Pero ahora es otra historia, es otro partido. ¿Cuáles son tus incorporaciones o mantienes el equipo? Yo creo que Flores es importante, Orejas es importante. A mí me gustaría que juegue Cueva. Cueva me parece que con la selección siempre juega bien. Tiene tanta confianza en él y él en Gareca que cuando se pone en la camiseta de la selección siempre lo hace bien. Pero la International Board permite solamente 11 jugadores. Sí, por eso. Por eso, en este caso, Carrillo tiene que jugar y tiene que jugar por fuera. Tendría que jugar Orejas. Entre Flores y Cueva, Flores. Ahorita sí, ahorita Orejas. Y de punta, a mí me gustaría la Padula. Si tanto se ha guerreado por la Padula, todo el mundo ha querido que esté acá y viene de jugar de una liga competitiva, hay que utilizarlo. Para mí. Pero al parecer, me gustaría que usted tiene más noticias de eso y parece que está con el mismo Ruidías. No, está bien. Pero es que estamos solicitando tu concepto. No lo que vaya a ser Gareca. Me gustaría la Padula porque va a ser dura esa defensa de Chile. Vamos a estar muy lejos del arco de Chile. Y me gustaría que friccione él con la defensa y no Ruidías. Ruidías puede entrar ya con una defensa cansada. Yo creo lo mismo. Claro, me gustaría, ¿no? Y también, no sé, darle una bienvenida a Riner, ¿no? Jean-Pierre Riner. Nadie habla de él. Jean-Pierre Riner ha pasado por Aguatibia. Nadie lo ha nombrado. Vi una toma ahorita que pasaron, muy bonita, que está bromeando con... ¿Con Aquino? No, con Tapia. Con Tapia. Entonces, que hay un buen ambiente y eso es bueno para un recién convocado, ¿no? Porque hay tres convocados nuevos, que son la Padula, Riner y el arquero. Son la cercanía, ¿no? Los dos vienen de España. Se conocen. Se conocen. De la Sub-20 con el Chino Rivera, donde queda fuera, si no me equivoco, de la lista final Jean-Pierre Riner. Sí. Claro, se conocen de ahí. Ok, vamos a seguir hablando del equipo, de cómo se debería deparar Perú ante Chile, de las cosas que están sucediendo, de los exámenes a los que han sido sometidos los jugadores y seguirán siendo sometidos los que vienen llegando porque hay que cumplir con el protocolo que entrega la FIFA a los diferentes clubes que juegan eliminatorias. Nosotros, por supuesto que continuamos hasta las 7 con 30 minutos. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Concentenario. Ahora comprar tu lote en el sur, chico, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización. Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 016169009 o visita www.terreno.pe Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.